Con un rotundo sí, los padres y madres del sector Villas Agrícolas se mostraron a favor de enviar este jueves a sus hijos a las escuelas para aprovechar el tiempo. Tengo que enviarlo porque ya hace muchos días que ellos tienen de vacaciones y ya es bueno que estén aprendiendo algo. Claro que sí que lo voy a mandar. No, ya está bueno ya. Sí, hay que mandarlo a la escuela, ya está bueno para fiesta. Ya las fiestas se acabaron. Claro, obligatoriamente. Los muchachos van a puente de la casa, como este es el sistema de la delincuencia. Tú sabes, los muchachos hay que tenerlo ocupado para que tengan un desarrollo mental. Por otro lado, algunos padres y tutores dijeron que no acatarán la disposición del Ministerio de Educación de la apertura a clases este jueves 7 de enero en centros escolares públicos y privados, según dicen, porque apenas serán dos días de docencia. Ellos van a entrar el lunes, porque ya son dos días. Entonces, es mejor ya que entren el lunes. Sería bueno que entraran el jueves, pero que los que van a dar vueltas, a pasillar, eso es lo que van a hacer. Todo lo correcto es mandarlo el lunes, porque el jueves ellos los que van a pasillar y a correr. José Luis García, Informativos de Lentillas.